Música 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 Miguelito Salud Música 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 ¿Qué pasó para el paisano de chamba? Música Música Te va a llegar un correo, mandé dos correos ayer Y hoy Con todos los videos los links Música 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 ¡Te di de alta! ¡Anótenme sus correos! ¡Ahorita vengo por ellos! ¡Ahorita vengo por ellos! ¡Muy bien, cordón! ¡Ahorita vengo por ellos! ¡No desviento y no te tengo! ¡Porque sé que soy algo que me hace! ¡Ahorita vengo por ellos! ¡Es algo más, algo que me lleva! ¡Algo que no mata ni en putinera! ¡Es algo más, algo que me hace! ¡Amor, amor! ¡Es algo que me hace! ¡Gracias! 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 Oh no, 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 no. y fue como la mujer que sabe que está en la zona y luego la mujer que me dejó de la vida al arco de su mamá de la fuerza a ella en el niño que pierdo el muro a ella, a ella y a ella yo vengo a convertir me escribió el mundo en los diálogos me llamo a la noche, los padres van a más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!